El Ayuntamiento de Orihuela va a publicar los contratos en el perfil del contratante de la página web de la Generalitat Valenciana www.gva.es. Marta Campillo, concejal de contratación, ha anunciado esta mañana esta medida y ha señalado que se publicarán todos los contratos que exige la ley exceptuando los contratos menores o los negociados sin publicidad, ya que estos no son necesarios. Esta iniciativa, ha afirmado la responsable del área, va a suponer agilizar el procedimiento de contratación y lo más importante, la reducción de coste para el Ayuntamiento, ya que va a permitir obtener mejores ofertas económicas. El Ayuntamiento se va a incluir en la página web de la Generalitat Valenciana en el perfil del contratante. La finalidad de ello es dar una mayor publicidad y difusión a todos los contratos que así lo exige la ley, exceptuando, por ejemplo, los contratos menores o como puedan ser los negociados sin publicidad. Esto va a suponer agilizar el procedimiento de contratación y, por supuesto, y lo más importante es una reducción de costes para el Ayuntamiento, porque nos va a permitir obtener mejores ofertas económicas. Por supuesto, esto no va a vulnerar los principios que así establece la ley de contratos del sector público. Son los principios de publicidad, de concurrencia, de igualdad, de confidencialidad, no discriminación y, por supuesto, la transparencia. La web del Ayuntamiento de Orihuela establecerá un enlace al perfil del contratante de la Generalitat Valenciana para así facilitar el acceso con una navegación sencilla para que las empresas que quieran optar a la licitación puedan obtener toda la información necesaria de una forma eficaz y rápida. Marta Campillo ha asegurado que con esta iniciativa el Ayuntamiento muestra una vez más la transparencia con la que se llevan a cabo los procedimientos de contratación. En la página web del Ayuntamiento, en breve, estableceremos un enlace que dará lugar a facilitar el acceso al perfil del contratante de la Generalitat Valenciana, que va a tener un formato muy sencillo, que permitirá a todas aquellas empresas que quieran o estén interesadas en la licitación obtener toda la información en una forma muy fácil. También, de esta forma, el Ayuntamiento lo que pretende es acercar esa información o esas ofertas a las empresas oriolanas. ¿Por qué? Porque dentro de ellas también van a encontrar las ofertas que otros ayuntamientos van a publicitar. No, 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 no Gracias por ver el video.